Ah, somos de la misma ciudad, pero te fuiste pa' la universidad Y pa' no olvidarte te retraté, sin saber que era la última vez Y yo que quiero comerte to'a, pa' mí tenerte to'a Fluyendo con las olas, quiero tenerte ahora Pasan las horas, y uh, 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 uh En sentimientos, pensando en dónde estás Y en cómo te vayas, que ya ni te siento, uh, 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 uh Vamos a repetir lo que hicimos frente al mal Que esto me tiene mal, y llamarte ya lo traté Sobran las ganas como pa' que no estés Ya me envolviste, me tocó perder Hájame un plan pa' repetirlo otra vez Dime qué tú crees, bebé Porque tú, tú siempre la rompes Baby, ah, ah, tú no tienes compé Me acuerdo de esa primera cita Después de una noche en la placita Espero que se repita Fumamos a chiche en la pipa Tú eras una babi chubalipa Baby, me envolví de primera No sé si tú eras para maras ciegas Pero es como si lo fueras Me tienta y me hace el ajo cerrado Ok, y si te dejo por ahí Me cuesto la arena y te quito la tela Tú es claro, cristal como ola Me gusta tu flu, piel canela Ya le dicen Gabi, pero yo le digo Gabriela Tu flu, claro, me hizo más hielo Me tiene juzgueado, uh, uh Me paso bajo el sol pensando en las veces Que termine sol y agua Pero era tu la, uh, uh Tú me tienes juzgueado, uh Me paso bajo el sol pensando en las veces Que termine sol y agua Pero era tu la, uh, uh Uh, 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 uh Vamos a repetir lo que hicimos frente al mar Que esto me tiene mal Y llamarte ya lo traté Sobran las ganas como pa' que no estés Ya me envolviste, me tocó perder Hágame un plan pa' repetirlo otra vez Dime que tú crees, bebé Teiet worldwide Teiet worldwide 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 2 4 1 4 5 3 4 7 9 2 4